¡Dios! ¡Dios! ¡Chitillo, hermoso! Me vine al pijineo Al pijineo, chito Miren, me encuentran la chaparrosa quien está haciendo honor a mi estatura, verdad pero yo no entiendo porque aquí parece que viviera Sansón, porque mire usted ¡Ay! Es bien alta la silla, chito Me vine a la chaparrosa Esto queda aquí en la zona sur, chito Hay que pijinear, mire, ve No hay que estar aburrido en la casa, chito Venir aquí, miren, que re bonitillo Hay un coso, yo no sé cómo le llaman pero que lo amarran a uno de una pita y lo elegan y lo mandan para otro bosque Lo que estoy esperando es que no se vaya a reventar ese churote ¿Pero qué creen? Me voy a encaramar, chito Chito, entonces ahora me vas a ir encaramar ahí en aquel Sí, la mujer encaramar Sí, tío, pero nadie es ya de... Nadie En tu conciencia queda, hermano Mira, a ver, si yo me desmango de ese churote pero me siento bien rabelbutute, vos No, no, no Esto sí tiene que quedar Mira, mire, mire Vaya pechita nos vamos a montar allá, chito Camine, como caballo me llevan, mire Mira, mire Mira, mire ¡Mire, mire! ¿Te harías de reventar, mamá? Sí, ¿Te harías de reventar, papá? Sí, hermano, aquí me las hacían conmigo ¡Ay, mis pajas! ¡Ay, mi pajas! ¡Ay! Son terribles Miren, mi pajas, mi pajas ¡Bajadores, cojo y bomberas! No Esta mamá ¡Ay, mamá! es algo cabezoncito y era la mamá cuando lo falló quedó después de la mamá ¿quién es la mamá? ¿quién es la mamá? ¿quién es la mamá? ¿quién es la mamá? ¿quién? ella es la mamá es hermana yo le miro la santa que ve vamos que nos chifla el pelo voy para ¿para dónde te voy a dar? pues sí, ¿para dónde voy a dar? ¿al Corpus o allá al Triunfo o a Nicaragua? de un solo al 33 ahí le voy a traer un tuquito de oro hermano ¿oyeron? y aquí miren Chistillo venía yo de cuida como mono miren saltada en ese alambrerillo mira Chita no frenes, no frenes como soy bien bayunca más rapidito frené mira como quedé ensartada ya con las patas al aire yo gritaba auxilio, auxilio ya por último cantaba le pedí a todos los Dioses, los santos Chitos que me ayudaran ¿quieren ver cómo me rescataron? porque sí me rescataron Chistillo y todo el mundo riendo desde yo pero me rescataron Chito es de los pies es de los pies creo que está ahí la veo falta lo bueno hermana no te habían dicho no, hermano te quiero ver cómo se va hace un tito no, no no, no no, no no, no y viene y viene y traje ponchada y le poncharon las llantas también él le da ya parece que el venado que hay hormiga vengase para acá que hay hormiga ay Chito yo lo que yo no sabía es que después cuando llegan uno allí para acá chucumblum lo aventaban de un bejuco a uno ay se me escalofrió hasta ya saben qué va chожет tan es que es Gracias.